Precisamente es preocupante lo que está sucediendo con la corporación Corpo Maize para los Recuperadores, ya que del reciclaje reciben un importante aporte para su sustento diario. Por ejemplo, María Gladys Cacante ejerce el oficio del reciclaje desde los años 90 y se ha convertido en una entrada importante de ingresos para su familia. Hoy en día la problemática que yo veo es que la cooperativa acá la van a cerrar, la vendieron el local, quién sabe. Ahí pueden ver el problema tan grande que se le va a formar al relleno sanitario, porque entonces ya nosotros no vamos a tener dónde llevar, porque esa es la única parte que nos queda más cerquita y es la cooperativa que ha sido muy competente y ellos nos han comprado todo el reciclaje. Aquí sí hay partes que compran, pero no compran sino una que otra cosita. Estamos de verdad muy tristes, muy afligidos y a uno le duele el relleno sanitario, porque todo esto va a ir allá. Nosotros con ese poquito que traemos, eso nos ajusta a una libra de panela, a una libra de arroz y yo les digo que yo con el reciclaje de esos años le di estudio a todos mis hijos, porque yo soy viuda, soy sola. Y ahí le di estudio a mis hijos. No me avergüenzo, es un trabajo digno, como cualquier trabajo, es un trabajo. Pero hoy en día yo no sé qué vamos a hacer, tal vez las administraciones que vengan a ver cómo ubican un local para nosotros poder seguir trayendo y qué pensar que todo esto baje al relleno sanitario, porque de verdad que ahí sí vamos a terminar con el sistema. No, y de verdad, no, estamos tristes de verdad, ya no sabemos qué hacer con nuestro trabajo. Se nos acabó como ganarnos un pesito extra. Registrados y de forma oficial son 40 las personas que constantemente le vendían el reciclaje a la corporación El Corpo Maíz, sumándole las personas que comercializan el producto esporádicamente. Pues como ya no pude trabajar en campo por las enfermedades, me tocó que ponerme a reciclaje. Y entonces, el tema está muy delicado porque si hiciera la cooperativa, no podemos recoger el reciclaje porque aquí se lo vamos a vender. Ahí sí se pone muy delicada la cosa. No podemos ya recoger el reciclaje porque para qué lo va a recoger uno, para recoger uno, para recoger uno más nos paga. Entonces, y el alcalde que le toque ahora de la administración, una necesidad que hay muy grande es que el municipio pusiera una cooperativa para los reciclaje. Si yo lo quiero. ¿De qué va a pasar? Pero gracias a yo y a las buenas personas no les falta sustento a uno. Pero que le colabore, como vuelvo y digo, con poner una cooperativa para los reciclaje hoy del municipio. Y más lo que les guste en el relleno. Con el cierre de la corporación El Corpo Maíz, quien recibe 40 toneladas mensuales de material, solo quedan preguntas. ¿Habrá una crisis ambiental en Sonzón? ¿Quién atenderá esta problemática? ¿Qué pasará con las personas y familias que viven del reciclaje en Sonzón? ¿Quién atenderá esta problemática?